de los privilegios, damnificados de los privilegios, se está haciendo una defensa de Lili Tellez. Leo a Jorge Berri, Leo a Irving Pineda, corresponsal de TV Azteca. Veo cada vez a más personajes ligados a medios tradicionales y a medios que en algún momento han sido catalogados también opositores o que le dan voz a los opositores al gobierno defendiendo a Lili Tellez. Entonces, no es coincidencia, no es algo que nace de la nada. ¿Tú también lo entiendes de una campaña de esos mismos que son los que desde los medios le tiran con fuego a la Cuarta Transformación? ¿Carla? Sí, y me parece que ella, por haber sido un personaje que renegó y sigue renegando del gobierno actual y de la estrategia, tanto de Morena como del presidente de la República y en particular en el Senado del Grupo Parlamentario de Morena, abona mucho a esta retórica de oposición y evidentemente va a ser acogida y utilizada por esta oposición que está, digamos, manifestándose rabiosamente tomando cualquier tema coyuntural para ir metiendo, ¿no? Como este golpeteo que es como este trabajo hormiga que todos los días tienen un tema y están golpeando a través de la opinión pública y de algunos medios, como justo tú mencionas, medios tradicionales. Entonces, Lili Tellez justamente es como esta pieza del ajedrez que les resulta muy útil y que por eso cuando ella asaltó al grupo parlamentario del PAN, pues no sorprendió a nadie. Más bien, muchas personas incluso creímos como, ¿por qué no lo hizo antes, no? Si es el espacio político que es más afín ideológicamente a sus posturas. Y recordemos también, en su momento toda esta polémica saltó incluso hasta la Comisión de Honor y Justicia de Morena. El propio coordinador del grupo parlamentario y jefe de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, en su momento la defendió frente a las propias, digamos, cuestionamientos de sus compañeros senadores y senadoras porque sus declaraciones iban en contra de trabajar para su grupo parlamentario. Entonces, pues Lili Tellez en ese sentido es muy útil para alimentar esta retórica que creo que sí es muy importante, Vicente, comentarlo sobre todo en la coyuntura de la crisis sanitaria. Todas sus posturas en particular sobre el cuestionamiento a la vacuna y a la estrategia de salud vienen dentro de todo este marco de infodemia que abona muchísimo a que un sector de la población que está, digamos, cautivo de todas estas noticias y fake news y cuestionamientos estén también como con esta desconfianza. La desconfianza es muy grave en un contexto como el del COVID-19 porque ya sabemos y hemos quizá escuchado a mucha gente que ante estos cuestionamientos decide o piensa que es un peligro vacunarse, por ejemplo, o que la estrategia está mal y cuestiona la autoridad que deben tener todos los quienes están tomando decisiones en la estrategia sanitaria. Entonces es en ese sentido una estrategia criminal porque están abonando justamente a que pues esta crisis de salud sea todavía más fuerte, que se profundice. Querida Carla, para que no...